Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de un tema bastante interesante el cual es los alientos y las espadas nishirin creo que es un tema de gran interés y sobre todo es ideal ya que este es el primer vídeo del año el primer vídeo del 2020 así que vamos a comenzar con todo y yo creo que bastantes ustedes tendrán curiosidad al respecto de estos alientos ya que a mí sí me llamó bastante la atención y bueno espero que lo disfruten y además aprendan sobre los alientos y las espadas nishirin pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez primero comenzaré hablando de los alientos ya que es una técnica que me llama muchísimo la atención ya que teóricamente está basada en los cuerpos humanos en la vida real y como saben nuestras células necesitan oxígeno para tener energía de este modo al componer éstas nuestro cuerpo nutrirlas con una mayor cantidad de aire podría ser beneficioso para nuestro organismo así podemos concluir que kimetsu no yaiba se basa nada más en el funcionamiento primitivo de nuestro cuerpo añadiendo le atributos fantásticos aunque no teniendo tantas bases reales pero directamente si se basa en el funcionamiento de nuestro cuerpo a pesar de que ninguna técnica de respiración hará que tengamos esos poderes para llevar alguna actividad física así que serán necesarios pero bueno ahora sí ya comencemos directamente con lo que son los alientos en el anime son estilos de escrima practicados y enseñados por los cazadores de demonios los cuales son capaces de que sus usuarios luchen contra poderosos demonios a la par es decir que puedan equipararse a estos poderosos seres y generalmente usan para pelear estas famosas espadas nichirin para matarlos aunque hay algunas excepciones primero comenzaremos hablando de las espadas nichirin ya que sirven de gran forma para reconocer el estilo de aliento que usará el usuario ya que las cuchillas de las espadas cambian de color según el usuario lo que hace que cada cuchilla sea única un detalle interesante es que la cuchilla de zenitsu no que su coloración no se forma con una banda sólida sino más bien con una forma de relámpago una situación que aún no se explica del todo las espadas nichirin son utilizadas y fabricadas específicamente para cazar demonios se forjan a partir de un material único que absorbe constantemente la luz del sol siendo esta una de las principales debilidades de los demonios entonces una decapitación a partir de este tipo de espadas podría acabar con casi cualquier demonio ahora como mencioné antes estas espadas se tornan de color de acuerdo al aliento del usuario siendo los alientos básicos pues el color azul representa al agua el gris representa la roca el verde representa al viento el rojo representa al fuego y el amarillo representa al trueno teniendo a partir de ahí los mismos colores derivados para la misma derivación de alientos pero bueno eso ya lo iremos hablando más adelante una extraña variación en cuanto al color de las espadas nichirin es lo que sucede con tanjiro kamado ya que su espada se torna de color negro pero esto hace que se considere un mal presagio y dice que el cazador de demonios no llegará muy lejos ya que no tiene definido ningún estilo y esto es una enorme debilidad pero en el caso de tanjiro vemos que no ha sido así yo siento que la representación del color negro en la espada nichirin de tanjiro significa que él concentra todos los alientos en su espada es decir como sabemos en cuanto a los colores el negro es la concentración de todos los colores principales combinados en uno y así es como se forma el negro yo creo que de igual forma es lo que nos está representando que tanjiro es directamente un usuario del aliento solar algo que se me hace interesante es que al parecer ya habían surgido anteriores usuarios del aliento solar que tornaban su espada negra pero al no conocer los movimientos de este les era imposible aprender este aliento y es por eso que se determinaban a aprender algún otro estilo pero como vimos con tanjiro al tratar de aprender el aliento del agua este no sacaba todo su potencial es decir más bien lo restringía yo siento que varios usuarios del aliento solar se desperdiciaron en esta situación ya que tuvieron que aprender un aliento que no les correspondía y es por eso que no llegaban tan lejos y bueno ahora si hablemos ya directamente de los alientos ya que es un tema bastante interesante y bueno cuando vi toda esta información la verdad me llamó bastante la atención como sabemos existe un aliento original el cual es el aliento del sol del cual hablaremos un poco más adelante pero ahorita vamos simplemente con las subdivisiones a partir de esto también se conoce la danza del dios del fuego que a lo largo de la historia hemos visto que existe una relación entre estos dos como sabemos el aliento del sol es un aliento creado por el mismo yorishi siendo el primer aliento creado y introducido por este mismo personaje a los cazadores de demonios como tal es un aliento que ningún otro cazador de demonios pudo aprender en su momento y es por eso que se crearon varias derivaciones de este aliento solar este aliento solar actualmente sabemos que tiene 13 posturas de las cuales hemos visto que tanjiro ha usado 12 de ellas y aún desconocemos la décimo tercera pero bueno de esta ya hablaremos un poco más al final en la conclusión y la relación con la danza del dios del fuego como comenté en algunos vídeos anteriores era imposible transmitir directamente el aliento solar por lo cual yorishi creó la danza del dios del fuego como guía o movimientos básicos para que así el aliento solar no se perdiera con el paso del tiempo y es por eso que la danza del dios del fuego fue creada al llegar un usuario digno del aliento solar alguien que pudiera aplicar realmente en un estilo de combate esta danza del dios del fuego es así como se obtiene el aliento solar que es el que está intentando desarrollar tanjiro algo que si hay que aclarar es que a pesar de que en la danza del dios del fuego es la base del aliento solar no son directamente iguales ya que hay una pequeña variación entre estos y si se necesita de un plus o algo más para convertir la danza del dios del fuego en el aliento solar pero como dije al final del vídeo hablaremos de algunas teorías sobre la décimo tercera postura pero bueno como les dije debido a que no se podía transmitir directamente este aliento se subdividió en varios alientos los cuales son los siguientes el aliento del agua el aliento de llamas el aliento del viento el aliento del trueno el aliento de la piedra siendo esto los cinco elementos conocidos principales pero también debido al manga sabemos que fue creado a partir de este el aliento de la luna la situación es que este aliento jamás fue transmitido debido a que kokushibo no quería tener sucesores y él quería seguir teniendo este único poder es por eso que sólo existe un usuario conocido del aliento de la luna pero bueno profundicemos más en estos tipos de alientos primeramente hablaremos del aliento del agua se dice que este aliento de respiración es el más común entre los cazadores de demonios debido a que es más fácil de aprender para principiantes el cultivador primario de los cazadores demonios actualmente es urokodaki como ya todos conocemos aunque se sabe que existen también otros cultivadores en general existen 10 estilos del aliento del agua aunque el undécimo estilo es creado originalmente por guiyu tomioca los usuarios conocidos de ese aliento son como ya dije urokodaki que es el cultivador después siguen tomioca que es el mismo pilar del agua después otros personajes importantes como muratago también es usuario de este tipo de aliento sabito sabito y makomo ya los conocemos que también fueron entrenados por el mismo urokodaki finalmente tanjiro kamado a pesar de que éste ya no es su aliento principal él sí llegó a conocer estas 10 formas del aliento del agua así que también es conocido como un usuario a partir del aliento del agua se formaron otros dos alientos siendo éstos el aliento de la flor y el aliento de la serpiente como tal se sabe que el aliento de la flor constaba de seis formas aunque la misma canal fue capaz de crear o combinar conjunto con su increíble poder de visión una forma final que podría decir que sería la séptima forma como tal de este tipo de aliento se conocen a dos usuarias conocidas la la cual es kanae kocho una de las antiguas pilares antes de la misma shinobu y kanao tutsuyuri una personaje que conocemos bastante bien después pasamos con el aliento de la serpiente siendo el principal usuario o banai iguro el pilar de la serpiente y este estilo se enfoca en torcer y doblar la espada como una serpiente deslizándose en este caso conocemos que existen cinco formas del aliento de la serpiente claro que este es un aliento directamente original de iguro finalmente a partir del aliento de las flores es creado un nuevo aliento el cual es el aliento del insecto siendo este una creación personal de shinobu koucho quien lo diseñó para compensar su falta de fuerza física a para cortar la cabeza de un demonio el enfoque principal de su estilo es apuñalar y empujar además de hacer cortes superficiales con su espada especialmente recubierta y hecha para infringir múltiples heridas con el objetivo de inyectar varios venenos letales para los demonios esta es básicamente la forma de pelear de shinobu como tal un detalle interesante al respecto es que ella no cuenta sus formas numéricamente sino que más le da una variación con nombres conociendo actualmente cuatro de sus formas pero como dije estas mismas no están numeradas un detalle bastante interesante bueno pasamos con el aliento de la flama siendo otro de los alientos principales por lo que hemos visto ya en el manga este aliento fue desarrollado por uno de los ancestros lejanos de la familia rengoku que originalmente fue alumno de yorichi siendo este uno de los alientos que se ha transmitido de generación en generación en la familia rengoku como tal conocemos que de este aliento existen nueve formas diferentes y los usuarios conocidos de este aliento son shinjuro rengoku el padre de rengoku y kyojuro rengoku a el último pilar de la flama por el momento no sabemos lo que ocurrirá con este tipo de aliento y si el hermano de rengoku podrá seguir con la tradición pero veremos qué es lo que sucede ya que la familia rengoku durante generaciones ha sido la portadora de este aliento a partir de este aliento se desprende un aliento más que es el aliento del amor siendo la usuaria principal y la creadora de este tipo de aliento mitsurikan roji la cual es también conocida como la pilar del amor las formas y técnicas de que utilizan este estilo de respiración sólo pueden ser realizadas con éxito por esta usuaria debido a la constitución única de su cuerpo que la hace increíblemente flexible y ágil pero que aún así posee una fuerza sobrehumana debido a que sus músculos son ocho veces más densos que los de un humano normal lo que le permite dar golpes rápidos y poderosos y moverse sin obstáculos debido a que su cuerpo no es físicamente voluminoso de este aliento conocemos que existen seis formas diferentes las cuales como dije son únicas de su portadora la pilar del amor continuando con los alientos principales pasamos al aliento del viento siendo de igual forma el usuario conocido el mismo pilar del viento sanemi shina sugawa como dije de igual forma ese es uno de los primeros alientos desprendidos del aliento solar ahí la razón de su poder y en este aliento se desprenden ocho estilos conocidos usuarios por este mismo pilar de este aliento del viento se desprenden otros dos alientos siendo el primero el aliento de la niebla y también formando otro pilar bastante querido y conocido el cual es muy shiro tokito a pesar de ser un aliento derivado del mismo aliento del viento también mantiene un enorme poder y se conocen siete formas a partir de este tipo de aliento y después uno que me llamaba bastante la atención también que se desprende del aliento del viento es el mismo aliento de la bestia siendo el creador y único usuario el poderoso dios inosuke así es inosuke hashibara creó este aliento sin necesidad de un cultivador siendo original de él mismo pero de igual forma se desprende del aliento del viento y siendo un detalle bastante interesante este estilo mejora el sentido del tacto del usuario al tiempo que puede utilizar varias técnicas diferentes igualmente inosuke divide sus técnicas llamándolas colmillos conociendo actualmente hasta 11 formas diferentes y la verdad es que este estilo tiene una enorme variación debido a que el usuario pues lo inventó el mismo y puede seguir creando formas como el odc siendo inosuke uno de los mejores personajes y ya sé por eso me encanta inosuke bueno pasamos con otro de los alientos principales el cual es el aliento del trueno el cual se centra principalmente en canalizar la fuerza de las piernas del usuario siendo el principal cultivador conocido de este tipo de aliento en los cazadores de demonios jigoro kuwa jima en el aliento del trueno existen seis formas conocidas las cuales son enseñadas por este mismo cultivador pero actualmente existe ya un séptimo estilo creado por el mismo cenizu en una situación desesperada los usuarios conocidos del aliento del trueno son el mismo cultivador jigoro kuwa jima y sus dos aprendices kaigaku y agatsuma cenizu como tal se sabe que cenizu sólo podía dominar la primera forma y kaigaku podía dominar las otras cinco pero como ya mencioné cenizu fue capaz de crear la séptima forma de este aliento un detalle que me gusta bastante resaltar es que al parecer no hay una limitante en los alientos si a algún portador quiere desarrollar una técnica que le quede más a su propio estilo puede hacerlo sin ningún problema a partir del aliento del trueno se desprende otro aliento bastante interesante que es el aliento del sonido y que también de igual forma existe un pilar de este mismo tipo de aliento original llamado tengen usui el pilar del sonido usui lee los movimientos de sus oponentes y los predice a través del sonido analizando el ritmo de sus movimientos puede aprovechar sus aperturas para lograr un efecto mucho mayor al golpear de una manera al ritmo de una canción junto con esto usa bombas antidemonio pequeñas pero poderosas hechas de una pólvora especial que son capaces de dominar brevemente incluso hasta una luna superior en este caso se conoce que existen cinco estilos diferentes o cinco formas del aliento del sonido finalmente uno de los últimos alientos principales es el aliento de la roca que de igual forma tiene a uno de los pilares existentes en el mundo de kimetsu no yaiba y de hecho el pilar más poderoso actualmente hiomei himejima en este caso no se conoce quién es el cultivador principal de este estilo también para este tipo de aliento conocemos que existen cinco formas actualmente aunque no tenemos una limitante todavía siendo como dije el principal representante el pilar de la roca después continuamos con el aliento de la luna como dije siendo este otro de los alientos derivados a partir del aliento del sol y con el objetivo de ser creado como la contraparte del aliento solar debido a que es creado por el hermano de yorishi kokushibo una de las personas superiores de hecho es uno de los alientos que se le conoce una mayor cantidad de formas diferentes llegando a ver hasta la décimo sexta forma esto también debido a la experiencia del mismo usuario del aliento de la luna kokushibo ya que ha vivido muchísimos años y ha podido desarrollar su nivel de aliento a niveles insospechados en ese caso la técnica permite al usuario crear muchas cuchillas caóticas al cortar que varían en longitud y tamaño siendo este un estilo de aliento de los más poderosos pero a la muerte de kokushibo podríamos decir que es un aliento que acaba de desaparecer ya que de alguna forma él jamás transmitió los conocimientos de este mismo aliento podemos decir que el aliento de la luna también muere con kokushibo y bueno estos son básicamente todos los alientos existentes en kimetsu no ya iba es un es algo bastante interesante y ahora como sabemos hablemos un poco de las teorías de la decimotercera postura en la cual podríamos en la cual una de las teorías más mencionadas es que al saber que estos son los alientos derivados del aliento solar podríamos juntarlos nuevamente es decir al reunir las técnicas principales de estos alientos podría volverse a acercar al aliento solar original creo que es una técnica no muy descabellada y que podría verse aplicada algo que nos podría referir a esto es que en algún punto vimos como tanjiro fue capaz de adaptar el aliento del rayo a una de sus técnicas de la danza del dios del fuego es por eso que es posible que a pesar de que la danza del dios del fuego es la base al unirlo o combinarlo con todos estos tipos de alientos sea posible obtener una técnica definitiva otra teoría que me gusta bastante respecto a esto es que el mismo tanjiro llega a desarrollar su propia postura como les dije algo que me gusta mucho en los alientos es que si el mismo usuario no se adapta a las formas ya existentes él puede crear una a partir de sus habilidades o de sus cualidades particulares lo que me hace predecir que el mismo tanjiro podría llegar a crear una nueva técnica de hecho estuve pensando y podría copiar algo de la undécima forma de guiyu esta forma desarrollada originalmente por él pero aplicándola al aliento solar o a la danza del dios del fuego y creo que quedaría realmente espectacular esta técnica ayudaría a detener a musan en caso de que se dividieran múltiples partes pero bueno esta es sólo es una teoría déjenme todas sus teorías respecto a la decimotercera postura en los comentarios por favor díganme que les pareció este vídeo a mí me gustó bastante creo que hay varios detalles que no conocía sobre todo lo de inosuke no sabía que derivaba del aliento del viento pero me gustó bastante déjenme todo en los comentarios y bueno espero les haya gustado el vídeo no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo vídeos este 2020 feliz año a todos y bueno ahora sí sin nada más por añadir adiós